Tienes que abrir uno por uno de lo que vaya saliendo. Te sacan de los papeles esos. Ya los ponemos ahí, ahorita los tiramos. Ah, no, es que la primera. Sí, chavos, no hay. A trabajar. Trabajo me traes. El partido que no tiene leído es el partido de Brasil-Argentina. Cuando le ganamos 5-0. Esta, una toallita femenina. Una toallita femenina. Color azul, fue de hombre. Son las nuevas, salieron nuevas. Y en este momento se me ha toparado el corazón. Se me ha toparado el corazón. Bueno, este es un catalogo... ...de... ...de un micrófono que es lo máximo que hay. ...de un micrófono que es lo mismo que hay. Me ha toparo el corazón. No se me ha toparo el corazón. ¿Papel? Estás. Más puerto. Y aquí está Ya está, baby Ok Esto parece que fuera como una botella Parece Pero es algo Añorado Mío Otro papel Con la foto nomás De verlo nomás Jack Daniel Filma acá, filma acá Acá no se ve No, no, no Es lo máximo que puede haber para alguien que canta Vamos a buscarlo No sabía No sabía No sabía Es una niña de oro No sé qué hay ahí adentro Pero no lo ponga ahí No lo ponga ahí Es lo máximo para alguien Para un buen cantante, ¿no? O sea No, 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 no No lo ponga ahí No lo ponga ahí Muchas gracias Ahora no me puede dejar y cantar Ahora sí Va, va, va a irle, va a irle, va a irle a la cámara Sí No, no, espérate que lo vamos a irle Voy a dormir al lado No, 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 no No, no, no No, no, no Ya te traes la él No, ahí encima negro Ahora Que se agarren ¡Que se agarren con estas madres! ¡Que se agarren! ¡Ay, si lo ves a la bolsita! ¡No, no es cerrada! Ahí está el otro, la cosita, ahí viene la otra De todas formas, a veces... Ah, ahí está el... ¿cómo se llama? El jugo Y lo que pasa es que es un micrófono tan especial Que tiene que ir con un holder especial también Que no para cualquier... Eso es... Ah, esta noche va a cantar todo Tienes que cantar una canción ahora, baby